Puede solicitar asilo cualquier persona que teme con fundamento que pueda ser perseguida o ya ha sufrido persecución por razones de su raza, nacionalidad, religión, opinión política o por pertenecer a un determinado grupo social. Existen dos posibles caminos para pedir asilo, el afirmativo que decide UCIS y el defensivo que se tiene lugar en corte judicial. El esposo o la mujer y los hijos solteros menores de 21 años de una persona a la que se le aprueba la petición de asilo pueden también beneficiarse de ese mismo estatus, tanto si ya están en ese momento en Estados Unidos como si están en otro país. Este boletín informativo de servicio a la comunidad es traído a usted gracias al abogado Manuel Solís. Para mayor información hable al 1-888-370-7022.